El programa de deshabitación tabáquica que realizamos en el área sanitaria de Don Benito Villanueva, vamos a intentar darle una visión un poco más online y un poco distinta, dado las dificultades que tenemos en estos momentos para poder seguir las sesiones grupales presenciales. Como sabéis, el problema del tabaco es un problema de edad moderno. Siempre decimos que el tabaco es algo de moderno, pues efectivamente empezó con el descubrimiento de América. Anteriormente, en el viejo continente no se conocía la existencia de esta planta y por supuesto no se conocía su utilidad como planta que se podía fumar. Es decir, a partir del siglo XVI es cuando prácticamente podemos decir que este problema aparece en nuestro continente. Pero no fue hasta los periodos de guerras importantes como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918, y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, cuando se vio que entregando tabaco a las personas que combatían, pues se vio posteriormente que esas personas se quedaban adictas al consumo de tabaco. Y ahora mismo podemos decir que es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos en la actualidad. Un problema de salud pública tan importante que podemos decir que es como una epidemia mundial. Es decir, en todos los países del mundo están afectados de esta enfermedad. Es una epidemia en términos coloquiales que estamos utilizando últimamente. La magnitud de este problema en nuestro país es en torno al 36% de la población adulta, es decir, la población entre 15 y 64 años de edad. En nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, es en torno al 39%. Es decir, es un consumo muy prevalente. Y sobre todo es muy prevalente si tenemos en cuenta desde que se tienen conocimiento desde los años 80 de la situación de esta enfermedad. En los varones estaba en torno al 64% y actualmente está en torno al 45%. Y aunque ha disminuido, pero se ha aumentado en las prevalencias en el consumo de mujeres, que de un 16% pues están en torno a un 30% actualmente. Es decir, este problema no ha desaparecido, sino que al contrario se ha ido manteniendo en el tiempo y se sigue teniendo. Y se sigue teniendo sobre todo porque hay personas encargadas de que lo sigamos teniendo. Personas que verdaderamente se enriquecen con esta situación. Personas que en su tiempo, en el año 1992, llegaron a decir que ellos no fumaban esta mierda. Solo la vendían. Y reservaban el derecho de fumarla para los jóvenes, los negros, los pobres y los estúpidos. Esto es una frase que dijo un anterior ejecutivo de R.J. Reynolds y que está reflejada en las actas del juicio que hubo en Minnesota en 1998 y en el cual se condenó a las principales compañías tabaqueras en aquel momento a hacer público las cosas que ellos conocían, que ellos sabían. Y repito, nosotros no fumamos esta mierda. Solo la vendemos. Evidentemente, si nos hacemos aico de estas afirmaciones para poder vender una mierda y que el cliente se sienta a gusto es decir, piense que disfruta con ella lo único que tenemos que hacer es simplemente engañarles. Pues eso es lo que sucede con la mayoría de los fumadores. Son personas que están engañadas con eso que están haciendo. Porque vendiéndose como una sustancia que la vas a hacer más libre que la vas a hacer más mayores, que la vas a hacer más independiente y al final acaban siendo adictos y acaban siendo esclavos de una enfermedad que nunca hayan querido tener. Normalmente las causas por las cuales una persona empieza a fumar son distintas a las cuales por las que quieres dejarlo. Por eso muchas veces no coinciden muchas cosas cuando se las contamos a estas personas. Normalmente se inicia una persona por imitar lo que sucede en su familia o se inicia una persona cuando sufre la presión de sus amigos cuando vea que a sus amigos son fumadores o sobre todo se inicia una persona cuando siente el efecto de la publicidad. La publicidad es el vector que transmite esta enfermedad. Es decir, la publicidad ocupa un papel muy importante y que ya veremos cuando corresponda el capítulo hablar de la publicidad en qué consiste esta cuestión. Muchas veces la gente, sobre todo la gente que no fuma, que es un tercio de la población adulta, puede pensar ¿y por qué la gente pueda seguir fumando? Se sabe que esto va a acarrear consecuencias nefactas para la salud, sobre todo la salud de la persona que usa esa sustancia. Muchas veces ellos no saben que estas personas han aprendido que para relajarse utilizando tabaco sienten esa relajación. Podemos conocer el ejemplo de personajes famosos, toreros, que incluso cuando hacían faenas en la plaza de toros, entre toros y toros se podían fumar casi un paquete de tabaco. ¿Por qué? Pues por la situación tan estresante y sobre todo porque aprendían o aprendieron que fumando se relajaron. O personas que necesitan utilizar el tabaco o lo utilizan para estimularse, para responder más, para tener más capacidad de memoria, para estar más despierto, para estar más atento, porque la vida ejerce ese efecto. O personas que pueden hacer lo que hacen los demás, simplemente hacer lo que hacen sus amigos. Entonces, como digo, la mayoría de las personas, dos de cada tres adultos, ha fumado a lo largo de su vida alguna vez. Entonces, esto nos puede hacer de que nos encontremos con personas de alrededor que estén usando esta sustancia, lo mismo que la hemos usado nosotros, y que puedan tener este problema. Si una persona fuma, podemos decir que tiene un problema. Podemos decir que el problema que tiene es el tabaquismo. Y el tabaquismo es una enfermedad. No es un vicio, no es un hábito, no es una mala costumbre. Es una enfermedad. Y sobre todo es una enfermedad por dos cuestiones muy importantes. Porque el tabaco que se fuma normalmente contiene sustancias que son adictivas y también son tóxicas. Es decir, que enganchan y que producen daño. Sin esas dos características, esto no sería lo que está considerado, y sobre todo no sería lo que está considerado por la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad que consiste en el consumo repetido, continuo, en cantidades cada vez mayores de tabaco por las personas. Y cuando estas personas intentan hacer un control sobre ese consumo, se ven que son incapaces o que tienen serias dificultades para hacerlo. Y le aparece una sintomatología de abstinencia cuando pasan unas horas o unos días sin poder fumar. Esas son, por así decirlo, las características más importantes del tabaquismo. Pero la fundamental por la cual el tabaquismo es considerado una droga es que es la más difícil de mantenerse sin consumir una vez que se ha alcanzado la abstinencia. Es decir, una vez que se ha estado sin fumar, es la drogodependencia que más trabajo cuesta de mantener en abstinencia. Mucho más que el alcohol, mucho más que el consumo de cocaína y mucho más que el consumo de opiáceos, como puede ser la heroína. Y esta enfermedad es mortal, es decir, una enfermedad que causa mortalidad. Causa muchas más muertes que el consumo de otras sustancias ilícitas, muchas más muertes que los homicidios y los suicidios juntos, muchas más muertes que todas las enfermedades por el VIH, y sobre todo muchas más muertes que todos los accidentes de tráfico y todas juntas. Es una epidemia que mata en el mundo a 6 millones de personas todos los años. En nuestro país fallecen en torno a 55, 60 mil personas todos los años. En nuestra comunidad autónoma fallecen entre 1.500 y 1.800 personas. Es decir, fallecen 4 personas diariamente, todos los días, de lunes a lunes. Y es una enfermedad que se transmite, hemos dicho que es como una pandemia, porque se transmite, hay un modelo de transmisión de esta enfermedad que es como el de una epidemia, que a lo largo de 100 años vemos que hay distintos periodos y distintas fases. Pues estamos actualmente en la fase 4 de esta enfermedad, en la cual la prevalencia del consumo por varones está disminuyendo, pero está aumentando la prevalencia del consumo de mujeres. También se ve que está estabilizada o bajando, por así decirlo, la mortalidad en los varones, pero está aumentando la mortalidad en mujeres. De hecho, mueren casi más mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mamas por el hecho de ser fumadoras. Y el tabaquismo es una enfermedad, podemos decirlo de una manera mucho más exacta, que es la dependencia del tabaco. Y de una manera gráfica, para que muchas personas lo entiendan, es como fumar como una máquina, fumar un cigarrillo tras otro, un cigarrillo tras otro, y así día tras día, mes tras mes, año tras año. Pasan muchos años hasta que una persona fumadora se da cuenta del problema que tiene y le intenta buscar solución. Y el problema fundamental es que estas personas, hasta que no se dan cuenta de que esa enfermedad que tienen es adictiva, es decir, que les engancha, que les mantiene unido, pues muchas veces no ponen remedio. Y esto es lo que lo hace convertirlo en una enfermedad crónica, es decir, que tardan mucho tiempo en solucionarse. Si los cigarrillos no tuviesen nicotina, no se engancharía la gente a fumar, no estarían continuamente fumando y fumando. La gente sería mucho más consciente de lo que les sucede y se pondrían a hacerlo. Es decir, la nicotina es la sustancia adictiva o la psicotrópica que hace mantener la enfermedad del tabaco. Y hay otras sustancias en el consumo de tabaco, como puede ser el monóxido de carbono, que se produce por la combustión, que es el responsable de la patología cardiovascular. También las nitrosabinas y los benzopilenos son los responsables de la patología tumoral. Y las sustancias oxidantes que se producen por la combustión, por esos vapores que se producen, y sobre todo los vapores acuosos que se producen, son los responsables de la patología bronquial. Es decir, la adicción al tabaco es una enfermedad. Y una enfermedad que podemos decir que tiene tres características importantes. Necesidad imperiosa de su consumo, es decir, cigarrillo tras cigarrillo. Síndrome de abstinencia, es decir, cuando paramos o interrumpimos el consumo, aparece una serie de sintomatologías que fundamentalmente se puede resumir en que sigues teniendo deseo de fumar, sigues teniendo ganas de fumar. Y otra característica, o la tercera característica en importancia, es la tolerancia. Es decir, cada vez hemos ido aumentando la cantidad de sustancias para obtener los mismos efectos. Es decir, fumamos cada vez más con lo que se empezó y le suele suceder a la mayoría de la gente que, por así decirlo, es adicta. Y el tabaquismo, normalmente los sanitarios siempre lo hemos reflejado como una enfermedad, sino como un hábito, como un factor de riesgo para tener otras enfermedades, como puede ser la patología oncológica, todos los cánceres de pulmón, de cavidad oral, laringe, esófago, estómago, de cervix, vejiga, riñones y páncreas. Es decir, con todos estos tipos de cánceres está íntimamente relacionado al consumo de tabaco, como lo está con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, una enfermedad que prácticamente existe en un 85% de las situaciones o de las veces que aparece por el consumo de tabaco. O la patología cardiovascular, los infartos agudos de miocardio, los episodios cardiovasculares agudos y la enfermedad vascular cerebral. También está relacionado con el tabaquismo muchas de las complicaciones que suceden en el embarazo y solo en el parto. Es decir, el tabaquismo es una enfermedad que podemos considerarla una enfermedad que nos va a afectar desde la cabeza hasta los pies. No hay un órgano, no hay un sistema, no hay una célula que escape al daño que produce el consumo de tabaco. Desde el envejecimiento precoz a las arrugas, el mal aliento, las difonías, las anginas de pecho, el cáncer o el lefisema, las gastritis, otros problemas gastrointestinales, la impotencia en el varón, el cáncer de vejiga, los sabañones, las trombosis cerebrovasculares, como hemos dicho anteriormente, las infecciones bucodentales, los infartos agudos de miocardio, la hipertensión, las bronquitis, las úlceras gastrodenales, la fertilidad disminuida, los problemas con las reglas y con las menstruaciones, la osteoporosis y sobre todo la mala circulación periférica. Es decir, la cara del tabaquismo no es solo la cara de una persona que se está asfixiando. El cuerpo de un fumador es un cuerpo enfermo, como hemos visto, desde la cabeza hasta el pies. Y esto, aunque muchas veces lo estemos escuchando, no llega al usuario. Y sobre todo tampoco llega que la mitad de las personas que consumen tabaco van a morir como consecuencia de eso que están haciendo. Y sobre todo no llega porque la publicidad se encarga de hacerlo de una manera distinta. Es decir, no puede estar hablando de alegrías cuando realmente lo que produce es mucha tristeza. Para que no hagamos una idea de las personas que fallecen diariamente, es como si un Airbus 320 con 150 pasajeros todos los días cayese al vacío. Y para las personas que no se hacen una idea de cómo es esta enfermedad, es decir, que esta enfermedad es como no poderse quitar el tabaco de la cabeza. Eso es el tabacismo. Y cómo actuar o cómo tenemos los sanitarios para poder actuar sobre esta enfermedad. Pues sobre todo...